Bueno, a la población entera de la ciudad del Alto, de las provincias o de la ciudad, participamos todos, ciudadanos, en diferentes urnas de las unidades educativas y la ciudadanía alteña en diferentes distritos municipales. El voto popular es soberano, por votar por el sí y por el no, el soberano participará el día 20 democrática, una vez más que el pueblo boliviano, el pueblo paseño, viviremos en una fiesta democrática, todos participemos con unanimidad, acuérdense a la nueva constitución política del Estado de nuestro país. Es importante la participación de cada vecindad, jóvenes de 18 años y todos, profesionales, hermanos, hermanas, hermanos de la tercera edad que pueden participar con su voto, su voto, su decisión en esta fiesta democrática.